Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un nuevo video. Muchas gracias por acompañarme en este nuevo video. Y este video es una reseña. Es una reseña de un perfume que tiene poco tiempo en mi colección, pero que cuando sabía que venía en camino, me emocioné muchísimo porque lo iba a recibir, porque es un perfume que cuando vi las fotos en internet o las fotos en la página de Fragrantica, me latió el corazoncito de que se veía tan bonito. Este perfume fue lanzado en este 2023 que pasó, que acaba de terminar, en el furor del lanzamiento de la película de Barbie. Y entonces yo sentía que era esos perfumes de Barbie, así con notas como súper coquetas, súper femeninas, un olor... Y me imaginaba yo que iba a oler a chicle. En mi mente esto debía oler a chicle. Y pues cuando yo vi las fotos yo pensé que era un rosa así, plasticoso, tipo rosa Mattel, precioso. Y pues te estoy hablando de este Valentino, Born in Roma Pink, que fue de los últimos lanzamientos, sino el último de estos flankers de la línea de Born in Roma para Valentino. Esta fragancia, bueno, la clásica, a mí me encanta. Entonces cuando vi este frasco en las imágenes yo dije, sí, lo necesitamos en la vida. Tristemente no es la presentación que yo esperaba. Si se fijan es completamente transparente, igual que su antecesor. Pero yo no sé por qué en las fotos, como no le hacen justicia, parecería que todo el frasco iba a ser como de este material de plástico mate rosita. Iba a ser todo plano y no. No se ve mal, es muy bonito este perfume en vivo y a todo color. Es muy bonito, sin embargo, en mi mente debía verse como todo mate, plasticoso y no. En fin, esto es en cuanto a la presentación. Vamos a hablar de este aroma porque lo curioso con este perfume es que fue lanzado en el 2023, según yo, en el segundo semestre del año y mágicamente ahorita se encuentra descontinuado. No sé qué está pasando, pero los continuaron tan rápido que ni dieron chance. Y mi amiga Lupita me estuvo compartiendo imágenes. Está por precios de locura en internet. Es imposible pagar 300, 400 dólares por un perfume de diseñador. Está bárbaro. Claro que no. Vamos a platicar del aroma. Esta fragancia, en mi mente, tenía que tener un halo de dulzura, de olor entre chicle, frutos rojos, fresas, vainillas. Yo no vi notas. Yo vi el frasco y para mí eso es lo que tenía que oler. Ahora, ¿a qué huele? Este perfume es una mezcla como de flor de azar, un poquito de cítricos, muy ligeros y sobredosis de vainilla. Pero es una vainilla con azar súper artificial. Es esa mezcla de azar y vainilla que hemos visto en perfumes como Oriana de Perfums de Marley y en Love Don't Be Shy de Killian. Esa mezcla de ese azar con vainilla que mezclados da un vibe como de bombones. Como de un dulzor floral pero polvoso, esponjocito como los bombones. Esta fragancia es más o menos de ese estilo. No huele igual a Don't Be Shy, no huele igual a Oriana, pero tiene como esa misma onda en la mezcla del azar con la vainilla. O sea, en sus notas no declara que tenga bombones, claro que no. Pero esa mezcla de azar con vainilla siento que le he olido varias veces ya. Pero esta en particular, por las notas cítricas, se siente mucho más fresca. Es sutil. Y en mi piel se empieza a tornar como un poquito como jabonosa. Como de esos champús frutales para niños, de esos de Greasy y otras marcas que fabrican champús, que los champús generalmente para niños son muy olorosos a frutas y dulces y demás. Me de ese vibe como de champú de frutos rojos. Bonito, más crecido, pero definitivamente no es lo que yo esperaba. Es una fragancia muy sutil. Si yo huelo esto, para mí no me recuerda en nada al Burning Roma. En absolutamente nada. Y es un perfume que a mí me encanta. Y en cuanto a rendimiento, peor. Yo sé que a muchos de ustedes no les funcionó el Burning Roma. A mí afortunadamente sí. Es un perfume que en mi piel sí funciona bien. Pero este perfume definitivamente no tiene una duración de no más de 4 o 5 horas en piel. Y se suaviza tanto, tanto, que siento que el precio no desquita. El rendimiento no desquita el precio. Es esa versión como dulce con un fondito cítrico. Y les digo, como un champú infantil bonito. Sutil. Saben que me da un vibe también como un Sea Fiori. Como este avainillado, floral, sutil, polvosito. Más o menos. No es que se parezcan. Es que me dan como esa misma sensación. Es definitivamente femenino. Pero no es tan dulce como esperé que fuera. Es un poquito más floral. Es sutil. Es polvosito. Creo que no declara tener iris en sus notas. Pero les digo, esa combinación de azar con vainilla polvoso da sensación como esponjadita y polvosita. Está bonito. Sí. Es muy usable. Es muy versátil para todo el año. Porque aunque haga calor, no creo que moleste. Porque es muy sutil. La estela es muy, muy corta. Poca gente ha notado que llevo perfume cuando lo llevo. Yo sí lo siento si muevo mi ropa o mi cabello. Pero la gente a mi alrededor no. Entonces, la estela es casi nula. La duración, les digo, va entre unas 4 o 5 horas. Lo cual no me parece como que lo mejor considerando que de todas formas la línea de los perfumes de Valentino en realidad son caros. En fin. Este perfume no puedo decir que fue una decepción total porque no lo fue. Pero no fue lo que yo esperaba. Entonces, yo sí esperaba una fragancia como mucho más alegre, mucho más chispeante, burbujeante. Que gritará Barbie, pero no. Simplemente no es un perfume bonito. Es un perfume femenino, sutil. Definitivamente como regalo está precioso porque la presentación es absolutamente bellísima o para coleccionistas. La cuestión con este perfume, y no era algo que yo quería, porque luego platicarles de perfumes que no pueden conseguirse demasiado cruel de mi parte. Pero jamás imaginé que fueran a descontinuarlo tan rápido porque es un perfume de un lanzamiento súper reciente y mágicamente está descontinuado. ¿Por qué? No sabemos. Pero siento que lo descontinuaron demasiado rápido. Entonces, para lo mejor, si lo encuentras disponible en alguna tienda, pero así como para revendedores al precio que están pidiendo de 300, 400 dólares, no lo vale. Tranquilos, no lo vale. Ya no le doy esto antes. Cuando lo huelan, lo me van a entender. Es una fragancia que ya se le doy antes en otros perfumes. Es bonito, les digo, es útil. Yo sí lo voy a utilizar. A mí sí me gustó como para el día a día. Les digo, como en mi piel deja esa sensación como jabonosa limpia. Lo puedo utilizar en las mañanas. Se siente como reconfortante. Pero definitivamente como un perfume como para imponer, como para salir, para destacar, jamás. Porque es muy, muy sutil. Se queda muy a ras de piel, muy apapachable, sí, pero muy sutil. La fragancia no es mala. Pero yo sí esperaba algo diferente en este frasco. Esperaba un desempeño espectacular y esperaba algo más Barbie. Y le digo, cuestión mía de los colores. Pero cuéntenme. ¿Ya lo conocen? ¿Qué les ha parecido si ya lo tienen? La verdad es que esta presentación está increíble para haberlo recibido como para, pues, fechas festivas, navideñas o para un regalo para una chica para unos 15 años. Está muy bonito. La pregunta que siempre me hago cuando intento hacer una reseña. ¿Vale lo que cuesta? No. Para mí no lo vale. Yo sigo prefiriendo definitivamente el Born in Roma clásico. Le he estado probando también el Born in Roma Intend. De ese les voy a traer reseña más adelante. Pero en cuanto a este, si vale lo que cuesta, no creo. Y si tengo que compararlos, me quedo con el clásico. Sí, definitivamente, mil veces. Porque la parte que tiene de maderas, el Born in Roma, le da como ese cuerpo, como esa clase, como esa presencia. Este no lo tiene. Y, pues, es lo que quería compartirles. ¿Cuál fue mi impresión? ¿Qué siento? ¿Cómo lo siento? ¿Cómo lo percibo yo? Espero que les sirva. Si lo conocen, me platican para que también retroalimenten este video para las chicas que están buscándolo. Si es por colección, pues, sí, está preciosísimo. Pero para lo que cuesta, la verdad es que no. Está muy caro. Si eres de las afortunadas que alcanzó a comprarlo y a probarlo, déjame quitarme en tu reseña. Compártenola o grábala también. Etiquétame. Quiero verla. Quiero saber qué piensan los demás. Quiero saber si soy la única que se decepcionó con este lanzamiento o qué opinan ustedes. Y, pues, muchísimas gracias por acompañarme en este nuevo videíto. Espero traerles uno muy, muy pronto. Muchas gracias por acompañarme y hasta la próxima.